Bueno, una vez más en otro unboxing. Esta vez es de Levi's. Bueno, esta vez es el Jhin del aniversario 25 de Pokémon. Ya les muestro. Y bueno, el Jhin tiene este Pikachu en esta parte. Ahí tiene la respectiva marquilla, pues. Que nos vuelve a recordar sobre la colaboración de Pokémon. Es, pues como pueden ver, una talla 32. Y es 32 de largo también. Y también tiene un Pikachu en la parte, pues, de la pierna. Esto que es la pierna derecha, en la parte de atrás. Bueno, algo importante a resaltar es el modelo del Jhin. Que se supone que es este. Un 551. Acá tenemos también el detalle, pues, de la marquilla con la Pokébola. Y de que los botones tienen también las Pokébolas. Acá también hay otro. Y acá, pues, en el bolsillo. Que tiene así como la historia. De la marca. Y así es como queda, pues. Ya puesto el Jhin. Ahí está el Pikachu, como lo pueden ver. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.